Pienso que ya no venía. Obvio que iba a venir. No es que me tocó dejar a su mamá primero dormida. ¿Se aseguró que estuviera bien dormida? Obvio. No es que me tocó darle una pastilla para que se durmiera. Mentiras. ¿Ya no hablemos más de su mamá? Yo vine por lo que usted me prometió. Yo no le prometí nada. ¿Ah, no? Pero la voy a convencer. Ay, Gabriel. ¿Gabriel? Gabriel. Jessica. Gabriel, yo creo que eso no está bien porque mi mamá... No, su mamá nada. Su mamá no se va a dar cuenta, mi amor. Sí, nunca. Pero es que a mí no me importa eso. Lo que pasa es que yo creo que ella puede ser feliz. Y yo las puedo hacer felices a las dos, pero entonces sigamos en esto, ¿sí? Bueno, sí. Qué rico. Gabriel. Mi amorcito, gracias a Dios llegó. Justo no es lo que usted está pensando. La niña se nos estaba asfixiando y yo... ¿Qué es lo que usted cree que yo nací? Ya no me diga. Ya, mi amor, cálmate. Ay, ya me voy a calmar. ¿Cómo pudo me traicionó? Ay, maldita mía. ¿Quién se va a quedar callado, imbécil? ¿Por qué no le cuente a mi mamá qué era lo que estaba haciendo? Cuéntale, cuente qué son las propuestas que me decía. Jessica está muy buena. ¿Por qué? Ya no más, Jessica. Ya no más. ¿A usted le parece poco el sufrimiento que yo estoy viviendo, viéndolos en esta faena para que me siga mortificando? ¡No soy atrevida! Hasta que por fin se metió con mi marido, ¿no? Mira, mi amor, vamos y lo discutimos en el cuarto. ¡Que no quiero discutir con nadie! Yo voy a arreglar esta situación con la niña. Para arreglar situación, mamá, si las cosas están claras, dése cuenta que este tipo estaba encima mío, mamá. Estaban muy claras. Usted por eso fue que me llamó el celular, ¿no, Jessica? Pues, claro, mamá, la llamé porque quería que usted se diera cuenta que este tipo anda detrás de mí. ¿Qué? Pues, ¿y usted qué es lo que está diciendo, musconas? ¡Te callas, imbécil! ¡Y váyase de una vez de mi casa! ¡Qué no va a pensar con ti, Jessica! ¿Y si alguien se tiene que ir de esta casa? Y aseguro que no va a ser Gabriel sin usted. ¿O yo? Bueno, don Titi, ahí le tengo un sotanito preparado. Lindo, lleno de ratas para que metamos esta golfa. Bueno, ahora, si usted quiere, no es sino que diga yo se la desaparezco, pero ya. Desaparecerla, Miguelito. Matarla. Hay ratas. Todas las que quieran. Que le haga compañía un rato, hágale. Hágale a ver. Hágale a ver, suelta. Hágale, hágale, golfa, déjela, huya. ¡Rápido! ¿Qué tal? Me escapo de una cárcel gringa y ya está. Me daña la vuelta, golfa. ¡Maldito salvaje! Sí ve, muñequita, ¿no? ¿Sí ve lo que le pasa por no saber de qué parte jugar, mi amor? ¡Ibiota! Y se pone de verdad a la descarada. ¡Ay! Mi amor, acuérdese. Acuérdese que de este ladito de la cancha pagan mejor. ¿Por qué se demora, Miguelito? ¿Qué está haciendo allá abajo? ¡Animal! Dios, qué vida tan triste la mía. Desgraciado de Marcial, ¿por qué me abandonó? Desgraciado. ¿Dónde está su patrón? Señor, la verdad no sé. Con él hoy no se sabe si viene, si va. No sabemos nada. Sí, no sabe. Pero yo necesito agradecerle, Miguelito, decirle que usted es muy buen escolta, buen lavaperros. Gracias. Mire, no se preocupe. Él va a saber de sus agradecimientos. Por ahora, señor, relájese. Esta casa es suya. Disfrútela, señor. No, señor. No. No. Y tengo seguridad acá. Bien. Que no me vayan a llanar. Que no va a llegar la policía, el ejército, ¿no? No se preocupe, señor. Esto es un fortín. Y con todo respeto, como dice el patrón, si usted se voló de una cárcel gringa, aquí puede hacer lo que se le dé la gana. Disfrute, señor, disfrute. Y eso tiene su mérito. Volarse a una cárcel gringa no es fácil, papá. Si no fuera por esa perra que dañó todo, hermano. No, Titi. Matémosla. Mire, señor. No haces sino aullar allá abajo. Matémosla, señor. Esa loba se pasa en eso, hermano. Aullando. Pero no la podemos matar, hermano. Esa mujer sabe quién me vendió a la DEA. Entonces, en ese caso, lamento mucho haber perdido el tiempo con un imbécil. No, no, no. Espere, 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 espere. Espere, por favor. Y que no sepa dónde esté no significa que no conozca la manera de dar con él. ¿Lo escucho? Morón, como todos los hombres, tiene debilidades. Y son las mujeres. Y hay dos en Colombia que... que pueden llevarlo a él. ¿Tiene sus datos? Yo tengo el número telefónico de una. Y posiblemente Titi tiene el otro. Claro que sí. Catalina sabe más de la cuenta, hermano. Y la otra vironcha, la diabla, Jessica. Esa también. Esa no se puede dejar escapar, ¿entendido? Ok, señor. Véganle un whisky. No confío ni en mi madre. Es que yo sí la vi desde el primer día que lo que usted tenía era envidia y se quería acostar con mi Gabriel. Mi amor, yo no le conté nada porque lo que menos quería es que usted peleara con su hija. Eso es falso. Él es un mentiroso, mamá. Y usted dejé de hacer todo ese escándalo porque sabe que no me puede echar. ¿A que sí, Jessica? Ay, mamá, si yo me hubiera querido y me hubiera ido hace rato, pero no me puedo ir por lo de la fiscalía. Pues entonces que venga la fiscalía para poderles contar la clase de garbimba que tengo por hija. Mi amor, tampoco, tampoco seas tan cruel con la niña porque al fin y al cabo es eso, solo una niña y ella no sabía lo que hacía. ¿Y usted no es que me tenga tan contenta, mi coso? ¿Qué hago, mi amor? Soy hombre. Soy hombre y la carne es débil. No pude. Caí en la tentación de su hija todos los días coqueteándome. Basta. Eso es mentira, mamá. ¿Usted le va a querer a él? Ya no más, Jessica. Me hace el favor y recoge toda esta ropa. Y si vienen los de la fiscalía, pues le voy a decir que usted se fue con su amigo, el que vino a buscarla. ¿Cómo es que se llamaba, mi coso? Marcial. Marcial. Ya no se meta, mamá, porque no tiene nada que ver. ¡Pues de malas! Así que va empacando esa ropa y se larga de mi casa. Ya. Mamá. Usted me está echando de mi propia casa. ¿Y a esta hora? Catalina, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Tengo que contarle algo sobre Marcial. ¿Ahora qué pasó con ese viejo estúpido? Hágame el favor y no le digas así. Marcial es un hombre bueno y no se merece que le diga eso. ¿Qué? Jessica, por Dios. Las dos sabemos muy bien que si no fuera por todo el dinero que tiene Marcial, ninguna mujer se acostaría con él. ¡Qué asco! Entonces, si le tiene tanto asco, ¿por qué se metió con él? Jessica, ¿por qué va a hacer? A ver, se lo acabó de decir por el dinero. Muy bien. Entonces, si usted no lo supo aprovechar, pues yo sí. ¿Qué me quiere decir? Marcial y yo nos casamos. ¿Qué? Jessica Marcial es mi esposo. Pues ya no. Él ahora es mío. Y le digo de mujeres que tiene que aprender a respetarlo. No entiendo cómo se pudo enamorar de semejante viejo cacreco. ¿Cómo le dijo? ¿Viejo cacreco? ¿Cómo le dijo? Ay, torda, viejo cacreco, Jessica. Para que aprenda a respetarlo, ¿yo? ¡No! 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 ¡Ay, no! Eso. 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 Así, mi diabla. Sí. Eso. Eso. Duro con esa desgracia, dígale. No se deje. Sí. ¿Eh? 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 ¿Qué sueño tan estúpido? Me está haciendo mucha falta, mi diablo. ¿Por qué no se...? ¿Por qué se demora tanto, Mollega? No, 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 no. Más porno no quiero. En noticias internacionales, la fiscalía ha informado que el prófugo de las autoridades estadounidenses, narcotraficante conocido como alias El Titi, se encuentra en el país. En un operativo frustrado en la noche de hoy, la policía estuvo a punto de recapturar al conocido narcotraficante como alias El Titi. Aquí tenemos en exclusiva el informe. Sí, lamentablemente, como usted lo dice, la captura se frustró debido a un enfrentamiento que tuvimos con vándalos u hombres que trabajan para alias El Titi y que seguramente trabajan también para narcotraficantes pequeños de los cuales aún no se tienen conocimiento. ¿Cree usted que puedan volver a capturar al prófugo? Seguramente con ayuda de la ciudadanía y de los equipos de investigación vamos a hablar muy pronto con este sujeto. Por ahora lo mejor es no especular y seguir haciendo un trabajo concienzudo. Creo que mi pobre humanidad agobiada y doliente está en el sitio que no le corresponde. Ay, lo siento mucho por ti, Arita. Me gustas mucho, me estás haciendo mucha falta. Me encanta todo lo que me haces. Pero me voy sin ti. Y olvídese que tiene madre, Jessica. ¿Me oyó? Yo no creí que usted fuera capaz de intentar destruir mi matrimonio con mi coso. Pues es que usted lo ha dicho muy bien, mamá. Eso es un coso, un coso mantenido. Mírelo, mírelo. Qué tristeza, Jessica. Qué infamia. Qué tristeza usted, mamá, sacándome a estas horas de la casa. Pues así es la vida. Venga, mi coso. Entra. Se va a arrepentir, mamá. Se va a arrepentir. Como siempre, sola. Menos más Marcial está cerca de acá. Aunque no me puedo ir para donde él, porque mi mamá es capaz de echarlo al agua. Ay, ¿qué hago? Tengo que estar cerca. Catalina. Catalina me tiene que recibir. Ay, Diosito. Ay, Diosito, ayúdame. Ayúdame, no quiero estar aquí. Sáqueme. Titi. Titi, sáqueme de aquí. Titi, no te atas de chaciar. Sáqueme. Titi, sáqueme. Sáqueme, sáqueme. No te atas de chaciar. 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 a todos, ¿por qué no me va a vender a mí? Golpa. Te grito, te grito. Todo lo que quiera de ahí no va a salir. Golpa. Golpa. Cata. Cata, ábrame. Le dije que estuviera pendiente, Catalina. Ábrame. Soy yo, Jessica. ¡Abran! Ábrame. Albeiro. 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 Me están golpeando. Se me ocurre quién puede hacer hasta ahora, mi amor. No, y golpeando de esa manera. ¿Será la fiscalía, Albeiro? ¿Cómo no vinieron hoy? No. Ese debe ser Jota. Es el único loco que existe en este barrio, mi amor. Ay. 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 Ay, Albeiro, siquiera me abrió. Jessica, ¿a usted qué le pasó que es en la calle a esta hora y en esta facha, su mamá? Doña Hilda no me lo va a creer, pero es que mi mamá me echó de la casa. Es que Jessica es una egoísta. Primero siempre ha sido ella y después una. Es que con decirle que primero son sus amigas que... que es su mamá. Yo no quiero decirle que se lo dije, pero se lo dije, mi amor, y se lo dije desde el día que usted me dijo que Jessica se iba a venir a vivir acá. ¿Pero yo qué culpa tengo? Yo que iba a saber que ella me quería quitar a mi novio. Además, usted no estaba nada aburrido, porque yo lo vi. Solamente estaba socializando con ella, mi amor. Solamente quería conocerla. Quería integrarme a la familia. Por eso fue que yo fui a la cita, mi amor. Pensaba que íbamos a hablar de otras cosas cuando la veo vestida así, súper sexy. Mejor dicho, mi amor, yo no la había querido contar a usted, pero desde que ella llegó a esta casa me está coqueteando. ¿Y por eso usted cayó en la trampa? Yo sé, yo sé, mi amor, yo sé. Le pido perdón. Le pido perdón, cosita. Yo he tratado de mirar a todas partes, pero es que hoy fue la tapa, mi amor. Perdóneme. ¿Sabes lo que más me duele, mi amor? Que por mi culpa usted haya peleado con su hija. Ay, mi cosa. Sí, yo sé, yo sé que la carne es débil, mi amor, yo sé. Nunca, nunca. Pero no tiene que seguir buscando más mujeres porque para eso me tiene a mí, mi amor. ¿Qué? Yo sé, mi amor. Yo sé, mi amor. Y yo no quiero a las mujeres. Yo solo la quiero a usted. Perdóneme, ¿sí? Ay, sí, mi amor. Ya sí lo perdón. A la que no perdón es a Jessica. Chao. No, no, no. La melodía que canto es pa' mi morena. El degenerado ese se me metió a la cama. Jessica, eso que usted está diciendo es muy grave. Hay que denunciar a ese hombre. Ay, mi amor. Eso fue que se puso a provocarlo. Claro que no, Albeiro. Él era el que me acosaba todo el tiempo. Por eso al final decidí tenderle una trampa. Y me terminaron echando a mí. Bueno, Jessica, yo mañana trato de hablar con su mamá a ver si logro hacerla entrar en razón. Es su mamá. Ella no la puede echar de la casa. Doña Isla, tranquila, muchas gracias. Eso es lo que menos me interesa. Si no fuera por todo esto de la fiscalía, yo hace rato me hubiera ido para Bogotá. Porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Y ese señor que vino ayer tiene que ver con eso o no? Ay, Albeiro, no se ponga suspicaz, ¿sí? Ya tengo bastante con los interrogatorios de la fiscalía. Sí, Albeiro. Después este no es el momento. Bueno, Jessica, vaya y se acomoda en el cuarto de Catalina. Gracias, doña Hilda. Oiga y Catalina, ¿por qué no se habrá despertado con todo este escándalo? Debe ser por las pastas que está tomando para el dolor. Sí. Bueno, tengo que preguntarle qué es lo que está tomando para averiguar si es normal que le den tanto sueño, ¿no? Catalina, mi hija. Catalina. Mamita, ¿abra? Mi amor, esa puerta no tiene llave. ¿Y usted cómo sabe? Pues porque esa puerta nunca ha tenido llave. ¿Catalina? ¿Catalina? ¿Mi amor? ¿Mamita? ¿Mi amor? ¡Ay, Dios mío! ¿Y Catalina? Ay, no, doña Hilda, a mí no me mire que yo sé lo mismo que usted. Mentirosa. Usted es la única que sabe todo lo que hace Catalina. No, se lo juro, yo no sé dónde está. Otra vez se fue Catalina de la casa. Albeiro, ¿cómo que se fue? No ve que ahí están todas las cosas. ¿Y no será que se fue, pues no sé, con un noviecito que usted? No, yo no creo. La única que sabe de los noviecitos de Catalina es usted. A usted se le cuenta. Pero esta vez no me contó, se lo juro. ¿Esa debe ser ella? Buenas noches, señora Hilda Santana. Discúlpeme la molestia. Le estamos llamando de la estación central de policía. ¿Qué pasó? Se trata de su hija Catalina. Por Dios, no, no me diga que le pasó algo porque... yo me muero. Las noticias no son muy buenas, señora. Su hija Catalina está secuestrada por un narcotraficante. ¿Qué pasó? ¡Aila! ¡Aló! Sí, cuéntame qué pasó que la señora se desmayó. ¿Quién habla? Jessica Franco. Pero cuéntame, ¿qué le pasó a Catalina? Estaba con el Titi. Y él la secuestró. ¿El Titi? ¿El Titi está en Colombia? Así es. Sé que no es la mejor manera de contárselo. Pero necesitamos saber si ustedes tienen algún conocimiento de que Catalina le estaba colaborando a la policía. No, 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 señor. Yo no estaba enterada. Y por lo que veo, su mamá tampoco. Entiendo. Sé que es una situación muy difícil, por eso le voy a pedir un favor. Necesito que conservemos la calma. ¿Mantengamos la calma? ¿Mantengamos la calma, señor? Si en este momento ese tipo puede haber matado a mi amiga. Nosotros tenemos la esperanza de que aún esté con vida. No la hemos encontrado. Mañana les vamos a pasar un mayor informe. Mi amor, doña Hilda. Está bien. Estaremos esperando. Muchas gracias. ¿Qué le dijeron, Jessica? Ay, Albeiro. No pregunten ni cómo ni por qué, pero... Catalina la tiene secuestrada un narco. ¿Qué? Ay, desgraciado. Titi. Sáqueme de aquí. Yo no quiero estar aquí. No más. No más. No más. No quiero. No quiero. Ay, no quiero. No quiero. No quiero. Titi. Titi, escúcheme, sáqueme de aquí. Titi. Titi. Titi, escúcheme. Titi, escúcheme, sáptark*** Titi. Titi, escúcheme. ¿Por qué es tan necia doña Hilda? Espere que la llamen, ¿para qué va a ir a la estación de policía? ¿Cómo que para qué, Albeiro? Voy a preguntar por mi hija. Yo no la dejo ir sola, yo la acompaño. Yo quiero ir con ustedes. Necesito saber qué va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? No entiendo. Está claro, doña Hilda, lo que dijo el policía anoche. Catalina está colaborando con la ley porque quiere delatar al Titi para ayudar a agarrarlo y eso le da rebaja de penas. O sea que sí están involucradas con los narcos. No es necesario que diga nada. Dios mío. Mi hija metida con esta gente, pasando droga a otros países, a México cuando estuvo por allá. No, doña Hilda, no es así. Lo que pasa es que Catalina es una niña muy bonita y usted sabe que a los narcos les encantan las modelos. Pero ella nunca hizo nada. ¿Cómo no? Vamos, mi amor. Vamos. ¿Y qué, Miguelito? ¿Es que su patrón no piensa venir o qué? ¿No me piensa dar la cara al invitado? ¿Cuál es esa grosería, papá? No, señor. Qué pena, pero es que no es eso. Sí. Necesito hacer negocios, hermano. Tengo las rutas en la cabeza. ¿O los negocios los voy a hacer con usted o qué? No. ¿No? ¿Cómo se le ocurre? Mire, don Titi, qué pena. No se preocupe, yo le prometo que por la tarde estamos en comunicación con el señor. ¿Y cómo me va a mover? Bueno, por ahora con calma, con precaución. Después de lo de anoche, la cosa no está fácil. Está bien difícil y las autoridades ya deben saber que usted está aquí en Colombia. Por culpa de esa perra. Para que le sirva de ejemplo. Todas esas bironchas son iguales. Todas las prepagos. Yo lo sé, señor. Y, bueno, ¿qué hacemos con esta niña acá? Mire, señor, a ella la deben estar siguiendo. La siguieron, no sé. Y nos pueden caer en cualquier momento. De aquí no se mueve ella ni nosotros, hermano. Hasta que me diga quién me vendió a la de ella. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Oiga, mamita. Casi no nos deja dormir anoche, ¿no? ¿Qué quiere? Pues lo que queremos no nos lo puede dar porque el patrón no nos dio permiso. Hay mucha risa. Entonces, ¿qué? ¿Me van a sacar de aquí o qué? Pues toca, porque el patrón la necesita. La necesita para matar la mamita. Eh, ¿es que esta gente no piensa dar la cara o qué? Ay, Dios mío, que Catalina esté bien. Voy a ir a ver qué pasa, mi amor. Disculpen la demora. Estamos enviando un informe del operativo a las autoridades estadounidenses. ¿Y Catalina dónde está? No sabemos. Suponemos que el Titi se la llevó como escudo. ¿Qué? Necesito ir a un baño. Ven a ver, ven a ver, señorita. Antes de ir al baño, primero, tiene que ir donde el patrón que la necesita. ¿Quién es? Necesito ir a un baño urgentemente. Bueno, ya, 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 cállese. Todavía tiene pulmones para gritar después de como gritó anoche. Sí. Mira, ahí está. Rápido. Vaya. Vaya a ver. Rápido, rápido. Ay, gracias. ¡Puérbase! ¡Gracias! A nosotros nos dijeron que el soplón era el capitán Salgado y nosotros le mandamos nuestra gente para ponerlo a cantar, a cancañar, pero nunca nos quiso decir nada. Jamás nos dijo quién era el informante. Por última vez, ¿quién delató a Aurelio Faranich? Está bien. Está bien, venga, le voy a decir. Fíjate. Perdón. Aurelio Jaramillo lo delató. Su maldita madre. Estoy seguro que es Catalina. ¿Y por qué está tan seguro, señor? Porque esas prepagos, esas perras, conocen el mundo de nosotros, el mundo de los narcos. ¿Por eso? ¿O será que ellas son las soplonas? ¿Es que lo pone en duda o qué? Con todo respeto, señor, pero entonces hay que matarla. Mire, esa mujer nos puede delatar a todos. A usted, al jefe, a mí. Matémosla, señor. Lo sé, Miguelito. Lo sé. Poco a poco, paso a paso, la vamos a matar. Tráiga, mi hija. Yo la mandé a toda la hace rato, señor. ¿Y qué pasa que no llega, hermano? ¡Muévalo, papá! Perdón, señor. ¡Muévalo, papá! No, 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 no. ¡Muévalo, papá! ¡Muévalo, papá! ¡Muévalo, papá! ¡Muévalo, papá! ¡Su madre no le enseñó a tocar la puerta antes de entrar! ¿Dónde va, zorra? ¿Resultó decente? ¡No, no, no! ¡A ver, zorra! ¡Aganle, a ver, aganle! ¡Este me salvaste! Don Titi, esta perra se iba a volar por el baño, señora. ¡No! Mi princesita se iba a escapar. Mi cosa preciosa. ¡Desgraciado, Titi! ¡Usted es un asco! Usted es una santa. Usted es una santa. Cuando la policía lo encuentre, Titi, lo va a meter en una cárcel de máxima seguridad, donde no va a poder armar ni la hora. ¡Cállate! A ver, a ver, a ver. Yo me escapé de una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos para dejarme atrapar, imbécil. Voy a cometer los mismos errores. ¡Ay! ¡No, no! ¡Opa, Miguelito! ¡Aganle, aganle! ¡Ay! ¡Arodíllese, pues! ¡Aperra! ¡Arodíllese! ¡Te voy a matar! ¿Me va a matar? Entonces, ¡hágalo! ¡Hágalo, Titi! ¡Dispare! ¡Dispare y acabe conmigo! ¡Acabe con este sufrimiento, Titi! ¡Acabe con esta vida de porquería! ¡Eso! ¡Eso es usted una porquería! ¡Su vida es una porquería, imbécil! ¿Qué cree que la traje de vacaciones o paseo? Una casa campestre con jacuzzi, sauna y piscina. ¡Vino a pasear, pues! ¡No! Vino porque la voy a matar. ¿Sí sabía? ¡Entonces, máteme! ¡Y deje de amenazarme! ¡Máteme! ¡Máteme! ¿No es divina, Miguelito? ¡Mátela, papá! ¡Mátela, papá! ¡Preciosa! Primero me va a ayudar, ¿sí? ¡Ayuda! ¿Su familia no la va a volver a ver? ¿Usted cree que va a volver a ver su familia, imbécil? No la va a volver a ver. ¿Me va a ayudar? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? ¡No, sea imbécil! Yo a usted no lo pienso ayudar, Titi. De igual forma me va a matar, ¿no? ¡No lo pienso ayudar! ¡No sea imbécil! No, amor. ¿Me puedo arrepentir? ¿La puedo perdonar? Usted no es de los que perdona, Titi. Usted es una porquería de narcotraficante que solo utiliza las mujeres. ¡Eso es usted! ¡Suéltala, pues! ¡No! ¡No, Ruy, nada, pues! ¡No! ¡Se quieta, pues! Va a empezar a hacer memoria. Va a empezar a recordar. ¿Quién me entregó a la DEA? Hable. Hable. ¡Hable, pues! El operativo iba muy bien. Todo era muy sencillo. El Titi no tenía ni idea de que Catalina nos había informado que él estaba en el país. ¿Y por qué lo hizo? Para lograr una rebaja en su condena. Una condena por complicidad con el narcotráfico. ¿Una rebaja de condena? ¿Y yo qué? No sé. Cuando nos llamó nos dijo que ella estaba sola en esto. Por ese par de narcotraficantes, están dando un buen dinero, Jessica. Piense. Yo no tengo nada que pensar. Es más, yo creo que esta es la única buena idea que a usted se le ocurriera en la vida, Catalina. Hagamos pronto. Eso quiere decir que Catalina sí está relacionada con el narcotráfico. El informe que presentó la DEA dice que sus relaciones sí representaban un negocio. Lo que no especifica es si ese negocio efectivamente tiene que ver con el transporte de alcaloides. Bueno, ya, eso no tiene nada que ver. A ver, disculpe, señor agente. Lo que pasa es que cuando esta investigación termine, se van a dar cuenta que Catalina y yo somos inocentes. Lo único que yo quiero saber es cuánto más va a tardar todo esto, porque yo me tengo que ir para Bogotá. Deje de ser tan egoísta, Jessica. ¿No es Catalina su mejor amiga? Lo único que le importa es irse. ¿Y Catalina qué? ¿No le importa lo que le esté pasando en este momento? ¿Y ahora qué vamos a hacer, oficial? Seguimos a la espera de noticias. Sí, sí, si es necesario, viajamos a Colombia, no importa. Ok, ok, nos están avisando. Gracias. Maldito desgraciado, Titi. Donde me llegue a tocar a Catalina o a Jessica, se va a acordar de mí toda la vida. ¡Alto! ¡Corta! ¡Adelante! ¡Agente! Encontraron a Cardona. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? En el desierto. Los agentes federales de la frontera ubicaron su jeep. ¡Excelente! Por favor, deme la ubicación exacta. Están en juzgado, vamos. Vamos. Jessica, ¿y al fin las dejaron salir de la casa? No, Paola, no. Ojalá, Paola. Ojalá hubiera sido eso. Pero fue algo terrible. Doña Hilda y Catalina, ¿dónde están? ¿Se ha sabido algo de ella? El Titi la secuestró. ¿Qué? ¿Qué tal ese hombre le haga algo malo a mi niña? Yo me muero. ¡Ay, no! No, doña Hilda, no, no. Por Dios, no piense eso. No se ponga así. Mire que eso le puede hacer mucho daño para... ¿Para qué? Pues, pues, Jessica, ¿cómo que para qué? Para la salud, para el estrés, enferma. Mi amor, lo mejor es que nos entremos, ¿sí? Vamos, mi amor. Jessica, ¿se queda o entra? Yo ahora los alcanzo, Albeiro. ¿Cómo así, Jessica? ¿Usted no va a ir a su casa? No. Mi mamá me echó. ¿Cómo? Mejor no vamos a buscar a Jimena y nos cuenta qué pasó, ¿sí? Sí, dale cuenta. ¿Cómo se va a ir, Jessica, de esta casa? ¿No hubiera pasado tan bien con ese bombón? Pensó que ya no venía. Obvio que iba a venir. Ya no ve que me tocó dejar a su mamá primero dormir. ¿Se aseguró que estuviera bien dormida? ¿Ya no hablemos más de su mamá? Sí. Yo vine por lo que usted me prometió. Gabriel. ¡Uy, mi coso! Con esa mirada hasta el pensamiento se lo puedo adivinar. Estaba pensando en usted, mi cosa. De verdad. ¿Ah? ¿Y cómo para qué? ¿Qué le digo? Ay, mi coso. Ay, pero ya no más porque me está asfixiando mi cosa. Nunca me había besado así. Se ve que la presencia de Jessica en esta casa me lo tenía tan estresado. Sí. Muy estresado. Me voy a duchar con agua bien fría, ¿bueno? Mi coso. Pero espéreme, mi amor, que yo le puedo hacer su wash. Pues imagínate que el miserable del novio de mi mamá se quería acostar conmigo, ¿ah? Sí. Y él está con mi mamá, es verdad. ¿Pero por qué? Porque le quiere quitar la casa, la casa que mi abuela me heredó a mí. Y mi mamá me la quiere quitar, ¿ah? ¿Qué tal la belleza? Ay, no, amiga, perdóneme que le diga, pero ahí sí muy mal hecho de su mamá. Imagínese que la bote de la casa, que no la apoye por andar con un tipo que no vale la pena. Por otro lado, doña Hilda en una preguntadera, sabiendo que yo fui la que le salvé el pellejo a Catalina y la tonta esa, se fue allá a buscar rebaja de pena sin mí. Pero tranquilas, ahí está pagando los platos rotos de lo que hizo. Ay, Jessica, no diga eso. Usted sabe muy bien que Catalina es su amiga. Además, ella sabe que el titi es muy peligroso y por eso no la quiso involucrar. Ay, sí, diabla, no piense mal. Más bien, pues, cambiemos de tema, hablemos de otras cosas. No, es que yo no quiero cambiar de tema, yo tengo mucha rabia. El tema de hoy es Catalina, de malo. Sí. Sí. Patrón, con todo el respeto que usted se merece, usted no va a llamar a la señora Jessica ni a la señora Catalina. Lo digo porque como no me dejó ir a llevarle el dinero que usted le prometió. Pelambre. ¿Cuántas veces tengo que decirle, hombre? Estoy desgastado, hombre, estoy agotado de decirle. Se lo he dicho una y mil veces más. ¿Cuántas veces más tengo que decírselo? La señora Catalina ya no es la señora Catalina, ya no es la señora de esta casa. Ahora la señora de esta casa es la señora Yesilisca, para que le quede claro. Y a Jessica no la puedo llamar, hombre. De estar que me mata. No le pude avisar que venía para acá, hombre. Andresito, diga, a ver, ¿qué nuevas hay por ahí? Sí, señor. Atraparon a Cardona en la frontera de México. ¡Qué maravilla, qué viejo! No, hombre, qué calamidad, hombre. ¿Qué cosa? Uno menos. Ahora necesito solamente que atrapen a Titi, ya. No me miren así, hombre, necesito que atrapen a Titi. Porque es que si no lo atrapan, entonces le van a caer a Catalina y me van a atrapar, es a mí. Amiga, Jessy, lo que pasa es que, pues, la Jimena y yo le queríamos pedir un favor, ¿sí me entiende? Ay, amiguitas, si es dinero, conmigo no cuenta porque yo estoy quebrada. No, 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 Jessica, no es dinero. Es que, la verdad, nosotras necesitamos un trabajo urgentemente. Pues, yo no sé si usted se enteró lo de los intoxicados y todo ese cuento, pero, la verdad, estamos muy quebradas, estamos graves. Y, pues, necesitamos pagar un pocotón de cuentas en el hospital. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Ay, pues, amiga, fácil. ¿Será que usted nos puede recomendar allá en, pues, donde esté Modela, donde esté Modela y hace desfiles y todo eso? Ahí nos pueden dar trabajo, amiga. A ver, niñas, ¿qué les dijera? Es verdad, yo tenía un contrato de modelaje allá en Bogotá, pero ahora con todo esto de la casa por cárcel, pues, incumplí y me lo quitaron. Y ahora tengo una demanda de millones, hermanas, porque las demandas mías sí son de millones. O sea que, niñas, lo siento, pero conmigo no cuentas. Ya va. Albeiro. ¿Y cómo sigue a doña Hilda? Descansando. Jessica, yo quiero preguntarle algo. Ay, no, Albeiro. Las preguntas ya las hizo la policía. Yo hasta ahora no quiero responder nada. Y sí, ustedes me están dando posada, pero estoy pensando en irme. Y si vienen los de la fiscalía, ¿qué va a hacer? No sé. Que me busquen en Bogotá. Yo les voy a dejar la dirección. Me imagino que la dirección del tipo esa que vino el otro día. ¿Estar Marcial? Me imagino que era de él que me quería preguntar. Pues sí. Es que ese cuento suyo de Catalina no se lo cree nadie, menos yo. Yo sé que ustedes ocultan algo y no lo quieren contar, Jessica. Ay, Albeiro. ¿No serán celos? Porque si es así, me parece muy mal con doña Hilda. Porque le recuerdo que usted es el novio. Y sobre Catalina ya no tiene ningún tipo de autoridad. ¿Sabe qué? No diga estupidez, Jessica. Yo sé cuál es mi lugar aquí en esta casa. Lo único que quiero saber es, Catalina, qué tipo de relación tiene con ese señor. Nada más. En nombre de la República de Colombia y por el poder que me confiere su constitución y sus leyes, los declaro marido y mujer. Y les concedo mediante este acto civil todos los poderes y efectos jurídicos a que tienen derecho como pareja. Por favor. Las que están conmigo tienen que ser bellas y a cambio todo lo que quieran su belleza aunque me cueste hoy será mía, hoy será mía. Hoy el paraíso puede estar entre tus manos si las tienes grandes todo puede ser contado o solo el infierno puede estar en tu pasado será la escogida para estar entre sus brazos. Tú eres la escogida si las tienes grandes recuérdalo, recuérdalo. Piensa en lo que eres ya viene el futuro y si no te mueves no te quedas con los duros de que todo atraso evita lo demás es la nueva vida que tú puedes comprar. Las que están conmigo tienen que ser bellas y a cambio todo lo que quieran su belleza aunque me cueste hoy será mía, hoy será mía. Hoy el paraíso puede estar entre tus manos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres saber que tiene Catalina con Marcial? Sí. Pero no solamente yo. Doña Hilda tiene todo el derecho a saber qué ha estado pasando con Catalina todo este tipo en Bogotá, Jessica. ¿Qué pasa con Marcial? Bueno. Pues resulta que el señor que vino el otro día no es ningún empresario del modelaje. El señor Marcial es el esposo de Catalina. Catalina se casó. ¿Qué? Sí, doña Hilda. Catalina se casó con Marcial. Catalina se casó. y no me dijo ni una sola palabra. Se casó sin decirle nada a su propia madre. Está visto que que no significó nada para ella. No tengo Hilda. Ay, doña Hilda. Usted me va a disculpar, pero Catalina siempre ha sido así. No diga estupideces, Jessica. No se lave las manos. Que usted sabe muy bien que tiene la culpa. Usted fue la que convenció a Catalina que se fuera para Bogotá. Yo no la obligué a Albeiro. Para una muestra lo que pasó ayer. Mírala. Se fue a meter en la boca del lobo. ¿Y para qué? Para limpiar su nombre y luego dejarme a mi tirada. Catalina no es tan santa como ustedes creen. Ay, Dios mío. Yo no puedo creer esto. Doña Hilda, yo pienso que lo mejor es que me vaya a pedirle posada a las muchachas. Yo ya no puedo estar aquí. Lo siento. Con permiso. Paola, ábrame. Es Jessica. Tampoco está. será llamar a Marcial para irme para allá. Hola, mi amor. Te tengo una noticia buena y una mala. Pues, muñeca, no te me alegres mucho porque yo tengo una noticia que no te va a gustar pero nada, nada, nada. ¿Cómo así, Marcial? ¿De qué está hablando? Mi amor, ¿cómo te parece que estuve viendo las noticias y el titi está en Colombia y está en Pereira, muñeca? Sí, yo ya sabía. Y la estúpida de Catalina lo echó al agua. ¿Qué? ¿Que Catalina lo echó al agua? Desgraciada. Entonces, falta que ahora, pues, me entregue a mí y me tire el parro a mí también. No creo que lo haga, mi amor. Ella cree que tú eres la única salvación. Marcial, la otra cosa que le quería contar es que me peleé con mi mamá y no tengo para dónde irme mientras se acaba todo esto de la fiscalía. Entonces, ahora sí voy a estar contigo. ¿Será que me puedes mandar a recoger con pelambre? Ah, mi amor, es que eso era lo que te quería decir. Yo estoy en Bogotá. Ah, sí, Marcial, ¿entonces y yo qué? Ay, mi amor, pero no puedo creer que no seas tan capaz, pues, de decirle allá al fiscal que te traslade tu caso aquí a Bogotá, muñeca. Eso es muy fácil. Está bien, está bien, Marcial. No se preocupe. Yo miro a ver cómo me las arrojé. Hasta luego. A ver, muñeca, por favor, no te enojes, mi amor. Aquí está lo tuyo, vente. Pero entiéndeme, yo no podía quedarme allá a correr ese riesgo, muñeca. Mira, por favor, no te dejes ver de Catalina y ven para acá que aquí te espero. Es que esa era la noticia mala que tenía para darle. El Titi tiene a Catalina. La secuestró. ¿Qué? Desde el centro de la policía estamos trabajando y estamos trabajando intensamente en un rastreo para localizarlo. Asimismo, la DEA ya tiene conocimiento de los hechos. Estamos seguros de que si este sujeto se encuentra en el perímetro, vamos a dar muy pronto con su captura. No tenemos más por el momento. Gracias, comandante. Gracias, comandante. En este momento nos están llegando imágenes desde Miami sobre la recaptura de Cardona, prófugo quien se habría escapado con alias El Tito. Lo que la policía y la fiscalía nos explican es por qué los dos prófugos tomaron rumbos distintos. Sin embargo, las autoridades nos han confirmado que van a unir fuerzas para dar con el paradero de alias El Titi. ¿Y no van a decir nada de la niña? Ese tipo no sabe nada. No tiene ni idea de qué pasó. Recusó una y otra vez declarar una tregua en los últimos días, lo que le valió duras críticas internacionales. Muy diferente es la versión del gobierno que horas antes dijo haber rescatado en tres días los 50.000 civiles que... ¿Está bien, Albeiro? Sí. Un poco... sorprendido. Pero estoy bien. ¡Emos! ¡Oye, la toma! Es la policía, la policía, la cajita de Máximo Branco. Uy, sí. Sí. Estos tipos de la edad se creen los duros. Están infumables, están insoportables, estos babosos. Perdón, papá. ¡Ay! ¡Pelambre! No me hable hasta cada hombre de avisa y golpeé. Qué pena, señor. Solo era para informarle que el auto está listo por si desea salir. Pues, no deseo salir, hombre. No se me ocurre salir. Estoy choqueado, estoy aquí hecho paté, estoy hecho puré, mijo. ¿Sabe? ¿No sabe las noticias? ¿No ve noticias, mijo? ¿Cómo le parece? Además de todo esto que está hecho un desastre, Jessica me cuenta que el Titi secuestró a Catalina. ¿Dónde se habrán metido a estas muchachas? Yo me voy a ir para Bogotá. No queda de otra, diablita. Este barrio que te vio crecer te ve partir. ¡Ay, arbolito! Tú que me viste crecer. Se va la diablita. Se va. ¡Tasi! 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 Para el aeropuerto. Con cuidado, por favor. ¡Oh, chiquita, pero tiposa! Usted sí ya no brinca como antes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se le acabaron las filas o qué? Vaya a ver, a lavar las copas. Pavo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos ni para un taxi. Pues tocó bus, amiga. Pero tenemos que irnos ya para el prostíbulo porque las niñas deben estar pensando que las dejamos solas. Señor, esta mujer es muy mañosa. ¿Estás seguro? Sí. Se va a portar bien, amor. Bebé. Mi princesa. Suéltala. Cualquier cosa me avisa, señor. Claro que sí, Miguelito. Mil gracias. No, no, no. Al suelo. Ahí se me queda. ¿No puede ser más delicado? ¿Con quién? ¿Con usted? Suave. Suave que me entregó a la policía. Usted es... A ver, una mujer audaz. Uh... Una verra piña. Una víbora. Miren, inteligente no es. Usted es bruta. Brutica. Usted es brutica. Eso es lo que usted cree, Titi. No me subestime. No, no la estoy subestimando. A usted... A usted le gusta el dinero para ponérselas más grandes. Cada vez más grandes. Eso no... Cállese, cállese, que eso no le importa. Ese no es su problema. Claro que es mi problema, amor. Ve que yo ayudé con la causa. Bueno, este no es el tema. El tema es... Otro. Le voy a hacer una pregunta, ¿bien? Y me la va a responder. Se volvió loco. Yo a usted no le pienso responder ni una sola cosa. Ni una, Titi. Bella. Hermosa. Claro que sí lo va a hacer. Usted me va a decir quién me entregó a la DEA. A ver, me acomodo. Dígame. ¿Usted quiere saber quién lo entregó a la DEA? Se lo estoy preguntando, imbécil. ¿Cuál de los dos era más imbécil, Titi? Vale. Le sé perfectamente quién lo entregó. ¿Escuchó? Sé quién es y dónde vive. ¿Mamá? Mucha risa. Mucha risa. Abre. ¿Quién me entregó? Abre. 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 Fui yo, Titi. Fui yo quien lo entregó a la DEA. Y me lo dice así, ¿cómo así? Me está preguntando, ¿no? Yo solo le estoy respondiendo. Te vas a morir. ¡Te vas a morir! Así me vendió a la DEA. ¡A los gringos, imbécil! ¿A mí? ¿A mí? ¿Dónde quería una vida con usted? ¿Dónde me importó un miedo de todo su pasado? ¿Dónde quería una familia? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto dinero le dieron? Queremos decirle donde vive uno de los hombres que sale en televisión y por el que ustedes están ofreciendo una recompensa de un millón de dólares. ¿Me habían dicho que eran dos? No. No. Solamente es uno. El nombre de la otra persona se lo decimos después de que usted nos dé la recompensa. ¿Quién es la persona a la que quieren denunciar? El nombre es Aurelio Jaramillo alias El Tito. ¿Y no le importó vender su cuerpo en su propio barrio en convertirse en una prepaga aunque fuera una niña? Sí. Mírelo bien, imbécil. Mírelo bien. ¡Mírelo bien! Porque este sabor, este sabor, este sabor es el que se va a espaljar para el infierno. Esto se lo va a llevar para el infierno, imbécil. Eso. Saborelo. Saborelo. Pues en el infierno nos encontraremos, Titi, porque los dos estamos condenados. ¿Ahora qué? Ahora solamente yo tengo la culpa de haberme parado en ese parque a vender mi virginidad. No sea imbécil, Titi. Usted también la tiene porque los asquerosos narcotraficantes como usted le ponen precio a todo, Titi. A todo. Al mundo. A los sentimientos. Pero sobre todo le ponen precio a las personas. Y cuando no las pueden comprar, las obligan, Titi. Las matan o las humillan así como usted lo está haciendo conmigo en este momento. bienvenido a mi casa. Una falda no vaya a tumbar todo lo que hemos construido juntos, Titi. y y ¿Qué? ¿Me va a dar cátedra? Yo tuve la culpa de que se convirtiera en una prepaga. Que se convirtiera en una zorra. En una boca y suelta. Sí. Esto tiene un buen sabor. Sabes, Dios. Esto compra todo. Pero no el amor, tío. El amor no lo compra. Y así... Y así yo no le hubiera dicho la verdad. Oígame bien, cobarde, y míreme a los ojos. Yo a usted nunca lo habría amado. Nunca, Pipi, nunca, nunca. Yo a usted sí. Yo a usted sí la amo. La amo con todo mi corazón. Y si no es para mí... No es para nadie. Para nadie. ¡No! ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Salgan con las manos en alto! No se van a entregarme primero. Unidad Alfa. Necesito que me saquen todos esos delincuentes de la casa. Los quiero vivos. ¿Tenemos video? Sí, señor. Tenemos video, Unidad Alfa. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¡Avancen! Sí, señor. Vamos a entrar. Huelen eso. ¡Avancen! ¡Sula, Venga! ¡Avancen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hablaron con el Titi? ¿Usted escuchó alguna conversación con sus socios? ¿O lo escuchó de pronto hablar de nuevos contactos, nuevas rutas? De lo único que hablamos fue del tiro que me iba a meter en la cabeza por haberle confesado que fui yo quien lo entregó a la DEA. De eso y de nada más. Por si se les olvida, yo no estaba de visita social. Yo fui a entregarles al Titi en bandeja de plata, señor. Entiendo. Permítame un momento. Obviamente, si desea puede comunicarse con su familia. Es importante que les diga que está bien. Gracias. ¿Aló? Mamá, soy yo, Catalina. ¿Catalina? Mi amor, ¿está bien? ¿En dónde está? Mamá, mamá, estoy bien. Para eso la llamaba, para avisarle que estoy bien y para decirle que estoy en una estación de policía. Ay, bendito sea Dios. Gracias, señor. Mamita, tranquila, quédese ahí, que yo ya salgo corriendo a recogerla. Ya voy por usted, mi amor. No, 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 mamá, no se preocupe. Me dijeron que todavía no puedo salir. ¿Cómo que no? Primero me la tiene secuestrada, ese desgraciado, degenerado, y ahora la policía no la va a dejar salir. Lo que pasa, mamá, es que tengo que firmar unos papeles y contestar algunas preguntas, pero yo creo que eso no se tarda, mamá, no se preocupe. Ah, claro, claro, entiendo. Catalina, usted va a tener que aclararme algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas, mamá? Como, por ejemplo... ¿Cómo es eso que el señor que vino a la casa de Jessica, el tal Marcial, es su esposo? ¿Y a usted quién le dijo eso, mamá? Su amiga Jessica. ¿Sabe qué, mamá? Hablamos esta noche en la casa, ¿bueno? Adiós. Catalina. ¿Aló? Mi amor. Ay, Dios mío. Jessica no está en su casa. Hablé con la mamá y me dijo que... que tuvo un problema y que la echó. Ya no es necesario que la busque. Catalina acaba de llamar. ¿Y está bien? Está en la policía. Pero... ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo, mi amor? Nada, no... No dijo mucho, Albeiro. Claro que le pregunté si era cierto que el tal señor Marcial es el esposo de ella. ¿Y? ¿Si es la esposa de ese tipo? ¿Si se casó con ese asqueroso o no? No lo negó, pero... Pero tampoco dijo que sí. Bueno, usted sabe cómo es ella. Catalina nunca dice nada. Mira, gracias. Muy bien. Ahora sí, cuénteme. Necesito que... que me ayude. Necesito que me diga porque es muy importante. Uy, este desgraciado me mató. Bueno, otra vez. A ver, ahí voy. ¡Sorpresa! ¡Ay, mi amor! Felina. ¿Te empezabas haciendo? No. No falta, casi no llegas, muñeca. Ay, sí, mi amor. Estuve cansada, fue un viaje muy largo. No, pero... Mira, hagamos una cosa. Ve, descansa un rato, después te cambias, te pones bien bella, madre bella que estás. Y te invito a cenar, ¿sí? No. Yo prefiero quedarme en casillas, muy cansada. ¿Es verdad? Sí. ¿Y? ¿Y por qué no nos damos un bañito juntos? ¿Y? ¿Te dimos comida? ¿Y? ¿No nos damos un bañito? Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Qué pelambre nos traiga comida? ¿Cómo debe ser? No, es mejor que pidamos a domicilio porque pelambre como es de bravo, de pronto nos echa veneno. ¡Qué famita la suya, pelambrito! Vamos bien, vamos. Es lo que se merece, morir envenenada. Señorita Santana. Señorita Santana. Ya podemos irnos. Vamos a llevarla a su casa. Mi primero. ¿Qué pasó? ¿Encontraron el cuerpo del tipo que cayó al río? De eso vení a hablarle, mi primero. Luego de la captura de alias el Titi, el escuadrón de apoyo peinó toda la zona, pero no lo encontraron. No puede ser. Parece ser que uno de los agentes encontró rastro de ese criminal muy cerca de la vía principal. ¿Eso quiere decir que está con vida? Todo parece indicar que sí. Tienen que encontrar a ese tipo. Ese hombre puede intentar cualquier cosa en mi contra, estoy segura. Pau, ¿en qué piensas? Malín. Todo lo que pudo haber sido el amor si no se hubiera muerto. Ay, amiga. A mí también me pasa lo mismo cuando me acuerdo de baile. A ver, ¿qué voy a hacer con ustedes, mis amores, ah? Aquí, aburridas, unas por aquí, las otras por allá. Se les va a apoyar el pompis de tanto tiempo estar ahí sentadas en esa silla. ¿Y? ¿Por qué no se comportan como antes, no? Se integran. Como unas hermanas, como una familia. Bueno, bueno, ya, me dejan de mirar así que yo no respondo, ¿ah? Más bien a trabajar, a ver, párate a trabajar. ¡Ay, ya esperamos! ¡Bújate a mi amiga! A ver, más bien, ¿por qué no se va calmando, sí? Se va calmando y se me va poniendo tranquilita que no está en su casa. Yo las quiero a ustedes aquí sonrientes, alegres, así, vea. ¿Sabes qué? Les voy a mandar a hacer tratamiento de diseño de sonrisa, así, para que lleguen los clientes de ustedes, así, les pelen la muela y brillen. De todas formas, tampoco han pasado por el control de calidad, ¿sí o no? ¿Cuál se va a acostar conmigo primero? ¿Usted? ¿Usted? Noto te he enojado, hermano. Hermanas, Dios las bendiga. Permíteme. Aquí estoy para que me comentes ese maravilloso negocio del cual me hablaste. A ver, César, el negocio sigue en pie. Y el negocio es que sea socio de este burdel. No, no, no. A ver, a ver, a ver, tranquilícese, tranquilícese. Yo lo llamé porque le quiero dar un adelanto. Escoja. A ver, ¿con cuál de las dos se quiere acostar primero? No, hermano, no, no. Tú me estás llevando por el camino del pecado, de la oscuridad. A ver, César, no se deje tentar tan fácil. Mira, lo importante es que yo esté aquí, hermano. La va a pasar bien. Pero lo más importante es que va a ganar mucho, pero mucho dinero. ¿Te parece? De todas formas, vea, escoja. ¿Con cuál de las dos se va a acostar primero? Gratis. No me voy a acostar con ese tipo. Está loco. Ah, ¿no? No. Entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer? No solamente me puedo engañar la manera de hacerles pagar por la intoxicada de mi hermano y hacerlas meter a la cárcel, ¿sí? ¿Ah? Porque es que aquí, vean, todo se mueve así, por billete y fácil. Entonces, decidan. Ustedes verán qué hacen. Salgan. Vayan a ver, a hablar con la policía, a ver quién sale perdiendo. Ahora sí, zorrita. Vamos a ver si vuelve a abrir la boca. Estaba... Estaba por mí. Y por usted, don Titi. Por usted, donde quiere que se encuentre. Promesa es promesa. Por favor, Miguelito. Esta es la erección de Catalina. Si algo me llega a pasar, acaba con ella, con la mamá, con el noviecito, con toda la familia. ¿Cuento con eso? Cuente con eso, señor. Ven. Papá, esa, patrón. Suerte y muerte, señor. Hola. 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 No, 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 no. Albeiro, no, perdóneme, por favor, perdóneme, pero Catalina puede llegar en cualquier momento y no quiero que se den cuenta. La policía, la policía. Señorita, ¿no se va a bajar? La verdad es que no quiero bajarme todavía. Todavía no. No, no, no. Mi madre sí me lo decía, hombre, no vas a entender nunca a las mujeres si no las entiendo. ¿Quién te entiende, mi Yesiliska? ¿Que no? Que yo quiero venir a la casa, que quiero ser la dueña en la casa, que quiero estar contigo, que quiero arruncharme contigo. Y ahora que no, que quiero salir. ¿Quién te entiende, muñeca mía? Mi amor, lo que pasa es que hace mucho no estaba aquí en la casa. Porque esta es mi casa, ¿o no? Me gusta, mi amor. Me gusta que hables así. Que te sientas la dueña de tu casa, de tu hombre. Que digas, yo mando en esta casa, sí, señora, porque tú mandas en esta casa cuando no mando yo, por supuesto. Ay, sí, cómo no, Marcial. Bueno, entonces vamos a ir al cine, porque estoy ansiosa de empezar mi vida como dueña, señora, de mi esposo. Uy, me emocioné. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver, ya sé qué vamos a ver. ¿Cuál? Mazurca en la cama, ahí vamos a comer palomitas, y vamos a hacer cositas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ay, hacer cositas en el cine es lo más delicioso. No, no, no. ¿Cómo no me voy a ir a arreglar? Bueno, vayan, bonita, pónganse bien, mamacita, que la quiero lucir, que sepan con lo que anda. Miguelito, no, ya, ahora mismo aquí. Y cuidado, se boletea, porque a usted lo están buscando. Sí, sí, señor, entendido, tranquilo. Miguelito, ¿tienen las rutas? Sí, don Titi me dio dos, señor. Bueno, eso es suficiente. Bueno, y ya olvídese de la venganza y de todo lo de Titi, échale tierra, porque esta vez no va a salir de allá. ¿Quiere que golpee? No, no, señor, no es necesario, tranquilo. Lo que sí me gustaría es hacer una llamada. Aquí están sus cosas. Ay, mi bolso. Pensé que la había perdido en la cabaña, gracias. Pero nos ordenaron que la dejáramos dentro de la casa, señorita. No me puedo ir y dejarla por acá botada. Tranquilo, tranquilo que no me tardo. Yo hago esta llamada y entramos, ¿le parece? Gracias. ¿Quién te está llamando? Uy, el vibrador, el vibrador. ¡Uy! Casi nadie. La señora Catilisca. Catalina. Pues adivina quién me está llamando. Adivina. ¿Sí? Tu ex, Catilisca. Bien dicho, mi ex. Ya vuelvo. Bueno. Vaya. Ay, me antojé de otra cosita. Uy, yo también, mi amor, estamos sin tonizas. Venga, mamita, a la faena. Marcia, no, no es eso. Es que quiero una cartera que vi en una revista. Sí, una cartera. No, listo, listo una cartera, mamá. ¿Y un reloj? ¿Un reloj? Listo, entonces vamos a ponerle horario a esto, ¿no? Primero vamos a llenar la cartera, mi amor. Ay, bueno, está muy bien. ¿Qué tienes que hacer no por cartera? Imagínese cuando me vaya a pedir un carro. Ay, madre, ¿cómo es? Pues no, 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 no. Qué mala suerte la mía. No me contestaron. Ya podemos entrar. Gracias. Ya podemos entrar. Gracias. Cuando salgamos del cine lo llamo para que nos recoja, no pa' el hambre. Así será, señor. ¿Quién era? Un número desconocido, señor. Ay, ¿por qué no contesté eso, hombre? Usted sabe, señor, que no contestó números desconocidos. Por seguridad. ¿Y desde cuándo nuestro esculta se volvió tan importante, ah? A la próxima vez me alcanza ese teléfono que yo sí voy a contestar. Yo no me tengo miedo a lo desconocido. Mi niña. Me imagino que le redujeron la pena, Catalina. Le levantaron la detención preventiva por su colaboración con la policía. Era lo mínimo. Sí, sí. Por suerte, ya estoy libre. Bueno, oficial, muchas gracias. Gracias por haberme traído a mi hija. ¿Quiere tomar algo? ¿Le puedo ofrecer algo? No se preocupe, muchas gracias. Que tengan buena noche. Voy a contarle a Jessica que ya nos podemos regresar para Bogotá. Catalina. Catalina. Espere. Usted me dijo en el teléfono que íbamos a hablar cuando estuviera aquí en la casa. Catalina. Por Dios. ¿Qué fue todo esto del titi? Que... Mamá, con todo el respeto que usted se merece, el titi es un tema del que no pienso hablar. Y qué pena con usted, pero me voy para Bogotá. ¿A Bogotá? ¿Con quién? ¿Con quién, Catalina? Con el... supuesto esposo que tiene allá. No, no, ningún supuesto esposo, mamá. Marcial es mi esposo. ¿Y qué quería que hiciera, mamá? ¿Que la invitara a mi boda? ¿Acaso usted me invitó a la suya con Albeiro? Catalina. Por favor, eso es muy diferente. Ay, mamá. Perdóneme, sí, perdóneme. Yo sé que es muy, muy diferente. Yo no la estoy juzgando, se lo juro. Mamá. Usted se merece lo mejor. Aquí la que estorba soy yo. Catalina. Por Dios, ¿cómo me dice eso? Yo soy su mamá. Y usted siempre me dice eso. Yo soy su mamá. Y usted siempre va a seguir siendo mi niña. Y esta casa que... que compré con tanto esfuerzo para usted y para su hermano en paz descanse. Siempre. Escúcheme bien. Siempre. Va a ser su casa. Catalina, ¿por qué no tratamos de empezar de nuevo? De ser una familia. Mire, traiga a ese señor. Traiga a su esposo y preséntemelo como Dios manda, ¿sí? Mamá, no, no quiero. Yo me voy para Bogotá. Yo tengo una vida allá. Es más, voy a empacar mis cosas y voy a buscar a Jessica a ver si nos vamos mañana temprano para Bogotá. Catalina, espere. Albeiro, déjela. Déjela que ella cuando no quiere escuchar, no escucha. Que vaya y pregunte por Jessica y se dé cuenta de todo. Déjela. Que no hables de usted, mi amor. Que no hable. Aproveche que llegaron mis amigos. Cualquiera de ellas tiene los senos bien grandes así como a usted le gustan. Nunca he dejado de amarlo. El mundo se me acaba de terminar y quiero estar sola, ¿me entendió? Salió de casa siendo solo una niña Y la noche la volvió mujer Se va a acostar conmigo. Eh, niña, ¿por qué? ¿Quién te ha roto el corazón? ¿Por qué tu vientre llora sin saber qué hay dentro de ti? Tanto odio, rabia, tanta duda Me siento, María, ya de ahí tengo muchas ganas de voluntad. ¿Usted no estará embarazada, Catalina? Dime si tanto odio, rabia y tanta duda valen los cinco pesos que querías tener ¿Qué hago? Abortar. Estos señores viven obsesionados con los senos grandes. Vaya, se opere y vuelve. Déjese la plata en eso. Por favor, por favor, le prometo que las estreno con usted. Gracias. Usted es muy bueno, señor. Definitivamente, la suerte persigue al que no la ve, Catalina. Ahora no me salga con el cuento a decirme que no, que el mundo no se me va a acabar. Con ese señor ya serían seis hombres con los que he estado. Me siento como una prostituta. Conseguí una persona que te va a financiar la cirugía. El señor se llama... El Piti. ¿Usted me opera ahora mismo o no responde? Sí. Jessica lo que no pensé era que se sintiera tan pesado. Si se te infecta la herida, Catalina, te mueres. ¿Por qué no soy feliz? Usted la ama. Me enamoré de usted. Cuando uno se propone algo en la vida, lo consigue porque lo consigue. Las siento muy grandes, pero sobre todo muy pesadas y me duelen mucho. ¿Qué? ¿Qué? Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas que cambia su cuerpo en el futuro y en el resto de ellas. Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa mía. La ingenuidad, mi vida, no se cambia en un día. ¿Y no se puede esperar menos tiempo? No sé, dos o tres meses. No, Catalina, que tiene usted en la... No, son tres años. Tres años. Si no, aténgase a las cosas. Las mujeres que salen conmigo tienen que arrojar casi mucho dinero. Mientras que sean muy bellas, tienes que aprender que no serás la única ni tampoco la que quiero yo. Es mi condición, no una maldición. Si no eres bella aquí, no hay otra opción. Loco por mi familia, por una mejor vida, pero mi cordillera sea aquí. ¿Qué te quería? Sin ellas no hay paraíso, 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 sin ellas no hay paraíso. Amiga, tu belleza está en tu cabeza y no en ellas. Soy señora Pesta mía. Recuerda que todo esto no fue una mentira, no te he visto ni tan... No te he visto ni tan... ¿Qué cree que va a hacer Catalina, mi amor? Lo de siempre. Su voluntad. O sea que... ¿Usted piensa que se va para Bogotá? ¿Qué nos pasó? Ay, Alberto, ¿qué nos pasó? Así me duele en el alma. Yo tengo que aceptar que Catalina ya no se siente bien conmigo. No se siente bien en esta casa. Humilde. Llena de necesidades. Perdí a mi hija. Mi amor, no se ponga así. No. No se ponga así. Yo pienso que hasta fue mejor porque ya no tenemos necesidad de contarle a Catalina que estamos esperando a la bebé. Es que es eso también, Albeiro. Eso me está matando. Tener que decirle mentiras a mi propia hija. Tener que dejarle que voy a tener una hija a la que además le vamos a poner Catalina también. Tendríamos que cambiarle ese nombre a Albeiro. Mi amor, como usted quiera. Lo que usted quiera está bien. Pero ya no se ponga más así, por favor. Tenemos una familia, tenemos una vida. Y lo que tenemos que hacer ahora es recibir a esa bebé que viene en camino. Educarla. Darle amor. Eso es lo único que nos tiene que preocupar de ahora en adelante. Sí. Albeiro. Gracias. Yo voy a estar con usted y vamos a sacar adelante a esa niña. Se lo juro, doña Hilda. ¿Y no dijo para dónde se iba? Es que no me contesta el celular. No, no, no. Supuestamente ella no se fue para su casa. En mi casa no está. Y mi mamá no me dijo nada. No, ¿cómo sufre con los hijos? Yo estoy sufriendo mucho y Jessica ni siquiera es hija mía. ¿Qué? ¿Pero usted de qué está hablando? No, no, no. A ver, a ver, a ver. Un momentico. A mí me hace el favor y me respeta. Y si no le gustó la información que le di, pues bien pueda, váyase. Es más, usted que es la gran amiga de Jessica, ya la encontrará, ¿cierto? Más bien, cuando la encuentre, venga y nos cuenta y nos dice cómo está. ¿Qué? Yo a usted no le voy a contar nada. No sea imbécil. Que seguro Jessica salió corriendo de esta casa para no tener que soportar sus acosos. Ay, no, no. A mí no me venga a callar, señor. ¿Qué cree? ¿Que Jessica no me contó todo? Me dijo que usted no hacía sino acosarla todo el tiempo. Eso, cálleme, cálleme y agradezca que no le cuento a don Imelda. Cerdo. Doña Jimena. Jimena está en la casa. No, me dijo que iba a salir con Paola. Ay, pero Paola tampoco está aquí. Sí. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. ¿Por qué Jessica no me contesta? Ni Marcial, ni Pelambre, ni nadie. Y Marcial no me dejó el dinero que me dijo que me iba a dejar. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Tienes que aprender que no serás la única ni tampoco la que quiero yo. Ajá. Catalina. Natalia. Natalia. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Qué alegría verla. Lo último que supe de usted era que estaba secuestrada, pero qué bueno que esté bien. Es una historia muy larga como todas mis historias, pero lo más importante es que estoy fuera y libre, ¿no? Sí. Adelante. Gracias. Buenas noches. Hola, Catalina. Mi señora, ¿cómo está? Bien, por favor, sienta. Gracias, mi amable. Qué gusto verla. Gracias. ¿Y esos regalos de bebé? Ay, Natalia, no me dirá que usted... No, 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 Catalina, estos regalos son para el bebé de Cristina, ¿se acuerdan? Sí, claro que me acuerdo. Iba a ser mi sobrino, ¿no? Ahora, a ser mi hermanito. Natalia, qué pena molestarles que venía a preguntarle si sabe algo de Jessica, Jimena y Paola. Las estoy buscando y nadie me da razón de ellas. Cata, lo último que supe es que ellas están buscando trabajo en una agencia de modelaje. Ya. Bueno, ¿y entonces qué dijo que venía para acá? Sí, ya venía para acá. Además, usted sabe que Vanessa vive aquí nomás, no se va a demorar. Eso sí, me dijo que había hablado con Jota una hora por teléfono. Bueno, entonces hay que buscar a Jota. Pero ya va a ser mañana, porque me dijo que había hablado con él y le había contado todo sobre nuestras intenciones, Jimena. A ver, ¿acaso esto no era un secreto? Pues sí, pero usted sabe que ella está enamorada de él y pensó que así iba a ganar puntos y le contó toda la verdad. Y lógicamente lo dejó pensando, así que va a ser mejor decirle mañana. Bueno, pues sí, en eso sí tiene razón, porque se nos hizo tarde y además don Jairo nos debe estar esperando. Ay, esa debe ser Vanecita. Ya vengo, voy a abrirme. Bueno. Solo falta Jessica y Catalina y volvemos a estar todas juntas. Me tengo que ir. Ay, Natalia, lástima que no me haya podido decir nada del paradero de Jessica. Sí, Cata, discúlpeme, pero pues yo como le digo no he visto a Jessica ni de pasada siquiera. Tranquila, no se preocupe que la seguiré buscando. Hasta luego, mi señora, que esté muy bien. Bueno, usted no dejó que la atendiera con nada, pero no se preocupe que en estos días nos vemos porque pienso ir a visitar a doña Hilda. Ah, bueno, sí, sí, señora. Yo le digo a mi mamá que usted va a visitarla, aunque esta es la última vez que nos vemos porque yo me voy temprano para Bogotá mañana. No, 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 a ver, un momentico, Cata, ¿por qué tan rápido? ¿Rápido? Sí. Para usted, Natalia, para mí ha pasado muchísimo tiempo, créame. Ay, ¿esa qué? ¿Esta es la despedida? Sí, yo creo que sí porque no pienso volver a esta ciudad, por lo menos en mucho, mucho tiempo. Cata, ¿será que me deja darle un abrazo? Sí, claro que sí. Gracias por todo y qué pena tanta molestia. Mucha suerte. Bueno, sí. Que estén muy bien. Buenas, señora. Ay, ya está. Perdón, perdón, perdón. Qué pena. Yo limpio. No, yo les ayudo, yo les ayudo. Ve por una escoba. No, 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 no se vaya a cortar, no. Tranquila. Yo recójame los papeles, más bien, no se preocupe que yo llevo esto. Qué pena. No, 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 no se preocupe. No pasa nada. Ya vengo, permiso. Sí, señora. Gilda Santana y Albeiro Manrique los invitan al baby shower de su hija. ¿Y esto? Esto es de hace un mes. Es de hace un mes. Mi mamá está embarazada. Mamá, déjame primero llorar. Ay, pero no, Natalia, si no pasó, mamá, Lloro. Qué pena el desorden que les causé, de verdad, qué pena. No hay problema. Les ayudaría, pero me tengo que ir. No, no, vaya tranquila, Catalina, que se le hace tarde. Sí. Mami, tenme aquí, yo la compré. No, no, Natalia, no es necesario, de verdad. Gracias por todo y disculpen todo. Gracias. De nada. Catalina. ¿Qué? Salió de casa, niña, ¿por qué? ¿Qué? ¿Quién te ha roto el corazón? Porque tu vientre llora sin saber qué hay dentro de ti. ¿Cómo sería si usted y Albeiro tuvieran un hijo? También estaba pensando si yo podría resistirlo. Él de Santana y Albeiro Manrique los invitan al baby shower de su hija. Recuerda a quien quieres, recuerda sus caricias, qué buena la vida solía ser. Tu vientre cobra vida ahora y pasaste a beber. Un golpe tras otro mujer y no hay marcha atrás. Tanto odio, rabia, tanta duda. Y ahora dime tú de niña a mujer. Ahora dime tú lo que cuesta crecer. Dime si tanto odio, rabia, tanta duda. Dale los cinco pesos que querías tener. Tenemos que cerrar los ojos y pedirle a mi Dios que estos dos días pasen muy rápido. Porque lo que soy yo, yo no me vuelvo a acostar con ningún borracho más. Que me mate. Que me mate si quiere, pero yo no vuelvo a esa pesadilla. Bueno, muchachas, ¿y si vamos y decimos que tenemos la Runa, que tenemos la menstruación, ay, Paola, ya nos van a creer que a las tres tenemos lo mismo? Ay, pues que nos crean, amigas. Nos van a tener que creer porque yo tampoco me pienso acostar con ningún borracho más. y nos van a tener que creer y nos van a tener que creer y nos van a tener mình. ¿Catalina? Yo estaba aquí trabajando en lo que sé hacer, estampando unas camisetas. ¿Y Jessica? ¿Pudo hablar con ella? Albeiro, ¿para qué me pregunta algo que ella sabe? Jessica se fue y no dejó dicho para dónde. Albeiro. Mi mamá está embarazada, ¿cierto? ¿De dónde saca eso, Catalina? Albeiro, no me pregunte tonterías y solo respóndame. Mi mamá... está embarazada, ¿cierto? Sí. Su mamá y yo estamos esperando una niña. ¿Una niña? Claro. Con razón los... los mareos y los malestares de mi mamá. Y esa línea de ropa infantil que empezó a diseñar. Con razón. ¿Dónde está mi mamá? Está en la pieza. ¿Quiere que la llame o quiere ir usted allá? Albeiro. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué? No era fácil. Era muy difícil. Para su mamá y para mí decirle la verdad. Albeiro me lo hubieran dicho cuando yo llegué nuevamente a esta casa. Yo lo habría entendido porque no fueron sinceros conmigo. Porque yo no quería que usted se fuera, Catalina. Pero sobre todo su mamá no quería que usted se fuera. Y usted tampoco fue sincera con nosotros. Porque usted se casó con ese tipo y no... Nadie lo supo, Catalina. Tenía motivos para hacerlo. Pero no estamos hablando de mi matrimonio. Albeiro. Hace unos días... ¿Usted y yo hicimos el amor en esta casa? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá estaba embarazada, Albeiro? ¿Por qué? ¿Altonio? Por favor. Catalina. ¿Altonio? 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 Altonio. Altonio. Felicitaciones por su embarazo, mamita. Ay, mamá, ¿por qué no me dijeron? Mamá, ¿por qué? Ay, Catalina, yo no supe qué hacer. Felicitaciones por su embarazo, mamita. Ay, mamá, ¿por qué no me dijeron? Mamá, ¿por qué? Ay, Catalina, yo no supe qué hacer. Yo no supe, no supe qué decirle, no supe cómo decirle. Yo no quería que sufriera por mi culpa. Ay, perdónenme, perdónenme. No se preocupe, no se preocupe. Igual, como les dije hace un rato, yo, yo me voy, mamá, yo me voy. Catalina, yo sé que nos hemos hecho mucho daño, pero tratemos de arreglar la familia. No se me vaya. No, mamá, yo me voy. Se lo suplico, Catalina. No, mamita, no puedo, yo me voy. Mamá, mamá. ¿Para cuándo esperan a la bebé? Tengo cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. La felicito de todo corazón, mamá. Y le deseo muchísima suerte. Y a usted también, Albeiro. A usted también. Catalina. ¿Catalina? ¿Catalina qué va a hacer? Me voy. Me voy para dejarlos vivir su vida tranquilos, mamá. Me voy. Le puedo ver, por favor. ¿Me puede regalar un abrazo? Por favor. Albeiro. Venga, déjame también un abrazo, por favor. Mi amor. Los amo. Los amo muchísimo. Los amo. Ay, los otros también a usted, mi amor. Mamá, otro favor. No dejen de visitar a Byron. Por favor, síganle llevando flores a su tumba. Y cuando nazca mi hermanita, llévenla. Llévenla y preséntenselo. Y háblenle de todas las cosas buenas que Byron hizo en vida, ¿sí? Por favor. Catalina. Y por favor, Albeiro. Usted cuide mucho a mi mamá. Muchísimo. Y a mi nueva hermanita, por supuesto. Catalina, quédese. Quédese para que la conozca. No puedo, no puedo. No puedo, se los juro que no puedo. Me haría muchísimo daño. No puedo. De pronto, más adelante. Pero ahora no puedo. No cuenten conmigo. Mi amor. Mi amor. No habla así que... Ay, no sabe cómo me siento de mal con todo esto. Mamá. Mamá, no es mi intención, se lo juro. No es mi intención. No esté así. Y ya que... Ay. Ya que... Ya que estamos hablando de todo un poco, quiero decirles algo. Y por favor, quiero que escuchen muy bien para que no sientan culpa de nada. Porque la única culpable de todo lo que ha pasado he sido yo. Ay, Catalina. No se trata de buscar culpables porque es que todos somos culpables. Mamá, mamá, por favor, déjeme hablar. Sí, por favor. Llegó el momento de que sepan toda la verdad. Albeiro, desde que éramos novios hasta nuestros días, yo, la niña de sus ojos, la reina de esta ciudad, Catalina la santa, la que no rompía un plato. Esa niña estudiosa que dejó el colegio. No ha sido más que una prostituta. Una prepago, ambiciosa y sinvergüenza. Eso es lo que he sido yo. Eso no es verdad. Usted no está diciendo esto es para que no nos sintamos culpables, Catalina. No. No. No, Albeiro. Es más, ¿quiere que le diga algo? Ni siquiera la primera vez que usted y yo estuvimos juntos. Yo no era virgen, Albeiro. ¿Y si están pensando que yo he estado con el uno y con el otro para conseguir dinero? Están en lo cierto porque eso es lo que yo he hecho. Es más, me casé para darme una vida llena de lujos. Me obsesioné con tener unos senos grandes. Y no se alcanzan a imaginar hasta dónde me llevó esa ambición. Ay, Dios mío. Ese ha sido mi gran pecado. Me tengo que pagarlo. Me dejé cegar por la ambición. Y me olvidé de las cosas que verdaderamente importan en la vida. Como usted, Albeiro. Y como usted, mamá.